Si se supone que ya te olvidé, que lo de nosotros ya descansa en paz Dime que hago aquí mi soledad pensando en como estas Dime solo otra otra que te besa, si todavía estoy en tu cabeza Quiero saber si con otro tatu te tapaste mi nombre, otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma, pa' no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma, y me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi vento el alma, a cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada, que tus recuerdos me tratan, pero aún no me matan Quise hablar con el karma y pedirle que me dejara, y dar su cara que me perdonara Porque siento que apuntas pero no disparas, le gritan Dios porque me desamparas A veces miento, parece cierto que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así, entonces también sin mi Yo por el contrario casi pierdo el alma, pa' no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma, y me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi vento el alma, a cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada, que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matan Yo por el contrario casi pierdo el alma, pa' no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma, y me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma, a cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada, que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matan Y sé que se me nota en la mirada, que tus recuerdos maltratan, pues de